Leticia Palma junto a Andrea Palma. ¿Las Palmas? Las Palmas, claro que. Era apellido simulado. No era Palma. ¿No existe? No, pero lo tomó una de ellas de la calle. ¿De la calle de Palmas? De la calle de Palma. ¿No te sabes la historia? No. ¿Qué te la platique, Jaime? A ver. No me sé la de Andrea Palma. La de Leticia Palma no me la sé. La de Andrea Palma no se llama Andrea Palma. Se llama, se apellida Bracho. Es la hermana de Julio Bracho. Es la tía de Diana Bracho. Y entonces, si es Bracho, ¿por qué se puso Andrea Palma? Te digo, no me lo sé. Era más cachetón. Ella tomó de la calle Palma. Y la otra, Leticia Palma, ¿de dónde viene? Dime, dime, no lo sé. No, no, pues te pregunto, no sé yo tampoco. No, no lo sé. No, no lo sé. A lo mejor en una de esas hasta así se llamaba, fíjate. Vendía sombreros y su negocio estaba en la calle de Palma. Así que cuando creo que faltó, estaba embarazada Isabel la Corona. Pero me estoy, creo que estaba embarazada Isabel la Corona. Y le dijeron a usted, participe. Ella vendía sombreros, tenía contacto con la sociedad, viviendo de una familia, pues que salió adelante con el esfuerzo. No, su negocio era vender sombreros. Ahora, es chistoso porque su nombre real era Soy la Gloria Ruiz Moscoso. ¿De quién? ¿De quién? De Leticia Palma. Estamos hablando de Andrés. Bueno, pero es que ya me confundí. ¿Pero por qué se puso Leticia Palma? Era porque el negocio de sombreros estaba en la calle de Palma. Y ella tenía su línea de sombreros. Eso era lo que se dedicaba y por eso conocía gente del espectáculo. Y un día que faltó Isabel la Corona por embarazo, le dijeron, híjole, ¿qué hacemos? Y ella dijo, yo me sé el papel. Que lo convence al director. Ay, este del bigotito. Y que le aplauden cuando sale. Se quedó de actriz y se quedó con el director diez años. Nada más que nunca cuajó la relación. Y se separaron y él se casó con una bailarina. Pues, me están esforzando mucho porque me bloqueé. Cuando se te bloquea un dato, ya todo lo demás tarda en salir. Ella le vendió sombreros a Greta Garbo. Ajá. O sea, se quedó realmente palma porque los sombreros eran de palma. No, eran sombreros de lujo, muy bien hechos. De fiel. Sí, sí. Y Greta Garbo, creo, fue la que la vio y dijo, uy, qué bonito sombrero. Yo los hago. Ah, sí, véngase para acá. Pero ya del nombre no me acuerdo y me bloqueé. Y otra cosa, y filmó en la palma de tu mano. Leticia Palma actuó en la palma de tu mano de Roberto Gabaldón. Era tabasqueña. Andrea Palma, a su vuelta de Hollywood, comenzó a trabajar en una tienda. A ver, a principios de los años 20, se desempeñó como artesana de sombreros para apoyar la economía familiar y estableció un negocio llamado Casa Andrea. Esa es la coincidencia de donde tomó su nombre artístico añadiendole el apellido Palma. Palma porque el negocio estaba en la calle de Palma. Se hizo conocida en el mundo teatral, teniendo su primera oportunidad, reemplazando a su amiga Isabela Corona. Todavía embarazada, daba funciones, pero ese día ya llegó a su límite. Y en lugar de regresar a Isabela y decir, oye, me robaste el puesto, me quitaste. No, se volvieron amigas, íntimas, muy buenas amigas. Cerró su negocio y se unió a una compañía de teatro viajando a los Estados Unidos, donde permaneció hasta los años 30. Hacía pequeños papeles en las películas de su prima Dolores del Río y Ramón Novarro. Fue también consultora de moda y de maquillaje de Marlene Dietrich cuando la diva reinaba en Hollywood. Así la vio en la calle y le dijo, yo los hago. Ah, sí, véngase pa' acá. Diseños exclusivos. Apoyo, pues, en su imagen. Imagen. Pues es más o menos Guadalupe Bracho Pérez Gavilán. Guadalupe Bracho Pérez Gavilán. Andrea Palma. Es que se me confundieron Andrea y Leticia en ese momento. Ustedes disculpen. Nació en 1903 en Durango. Durango tuvieron que oír. Su papá ya sabía que venía el problema de la revolufa y que iba a perder su dinero. Y lo perdió todo. Se quedaron sin dinero de ser una familia rica. Vivió hasta los 84 años. Y trabajó hasta muy grande. Hizo mucha televisión. Tenía una cara de situación. Sí. No sé lo que sea. Como que había un programa cuando empezó la tele que se llamaba Tres Generaciones. No sé si lo recuerdan ustedes. Y eran Prudencia Grifel, que era la más vieja. Andrea Palma, que era la de en medio. Y esta... Ay. Esta que se murió de un ataque cardíaco. Ay. 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 No sé. Ay Cruz Olivier. Eran las tres generaciones. Yo lo recuerdo, pero Carmen Montejo. Angélica María. Y Sasha. Y Sasha. Socol. Sasha Socol. Sí. Ya muchos años después, supongo. Sí, fue en los ochentas. Sí, fue en los ochentas. Sí. Esto era de los cincuenta. Sí. Sí.